Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, 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 súper bien. Espero que sí. Vamos a ver entonces lo que nos hablan nuestras carticas. ¿Qué nos quieren decir nuestros guías a través de estas cartas? Para aquellas personitas que están esperando ese amor a esa personita especial que tienes en tu mente, que perfectamente podría ser un pasado, puede ser alguien que está ahorita presente contigo o alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida. Así que vamos a ver entonces cuál de los tres tiempos es el que las cartas, de las cartas me quieran hablar. Pero antes, como siempre en mis en vivos, aparece alguien preguntando, y es muchas las veces que lo preguntan, ¿cómo está mi economía? Vamos a ver aquí qué te quieren decir tus angelitos, qué te quieren decir tus guías con respecto a la economía o y o o el trabajo, ¿ok? Así que vamos a ver entonces, aquí saquemos esta. Y dice, viene mucho trabajo. Sobre todo, me acaba de caer el 20, sobre todo para aquellas personas que están viendo que la cosa está un poquito caída, que están trabajando de una forma autónoma, que están trabajando por su cuenta, no te preocupes. El mes de mayo, por ejemplo, los meses de mayo, los meses de septiembre, los meses de enero, son meses bastante, bastante flojos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero no te preocupes, te están diciendo tus ángeles que viene mucho trabajo. De repente, este trabajo va a elevarse. Así que no te preocupes. Entonces, que es una persona que está esperando que le llamen de algún sitio para ir a trabajar, viene mucho trabajo. Así que no te preocupes. Quédate tranquilo, tranquila, que sí va a venir trabajo para ti. Vamos a ver ahora entonces con respecto a los solteros o las solteras. ¿Qué nos quieren decir? ¿Se me cayó esto? Mira, ay, vaya, vaya. ¿A quién será? ¿Será para quiénes? Le tienes dando vueltas la cabeza. ¡Guau! Esa personita que te está conociendo, quizás una personita que probablemente anda por allí dando vueltas, está empezando a dar vueltas alrededor de tu radar. La tienes en tu radar y todavía esa persona no termina de manifestarse. Pues déjame decirte que aunque tú no te des cuenta o aunque no te lo diga, esta persona le tienes dando vueltas la cabeza. ¿Qué significa esto en todo caso? Que quizás está pensándote más de la cuenta, que te metiste en su cerebro, en su mente, y que no haya cómo sacarte de allí. A lo mejor todavía está en su mente y todavía no ha bajado a su corazón, pero te tiene presente. Así que te lo digo, aquí se ve claramente que es alguien que está empezando o estás empezando a conocer. Así que te lo digo, por ahí van las cosas, por ahí van los tiros. Vamos a ver ahora aquí entonces, para mi querida gente, para aquellas personas que están esperando por ese pasado o que quieren saber de ese pasado, qué hay, qué piensa, qué siente, qué quiere hacer esa persona. Vamos a ver entonces cómo está la situación. Vamos a ver. Presente, pasado o quizás esa persona nueva que pueda estar llegando a tu vida, tú quieres saber de esa persona. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Vamos a intentar sacar la trama. Esta carta está muy, muy importante, muy importante. Primero que nada, un arcano mayor como trama, un arcano mayor como trama. Segundo, es la rueda de la fortuna. Eso significa que esta situación, esto que estás tú viviendo en este momento, se tiene que volver a dar. Esto, esta situación, bien sea si es una persona del pasado, quiere decir que ustedes no han terminado aún de vivir lo que tenían que vivir. Quiero que quede claro eso. Esta carta indica, te están hablando tus guías, que esto se pudo haber paralizado por un momento, pero esto no se ha terminado. Esto vuelve otra vez a girar. Esto vuelve a darse. Tú te vuelves a montar en esa rueda y esa persona también. Te vas a salvar de una gripe, de un resfriado, de un dolor de barriga, pero no te vas a salvar de esto que viene de nuevo. Y esto ya está como decir, escrito por cosas, designios del destino y de la vida. Con esto ya no puedes tú luchar. Es cierto que vamos, como digo, no, tampoco tú dirás, bueno, ¿y dónde queda mi libre alberdrío? Es cierto, el libre alberdrío también está allí. Es realmente al final lo que tú quieras, pero la tendencia es esta. Ahora que tú al final digas, no, por aquí no es, na, 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 no, 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 ya será otra cosa. Pero la tendencia es a que esto se pueda volver a dar. Que tú estás ahorita en un presente y tú quieres saber qué va a pasar con mi relación, con mi matrimonio, con mi, con mi, con mi estabilidad con esta persona. No te preocupes. Ustedes no han terminado de vivir lo que tenían que vivir. Muchas veces las relaciones llegan para sacarte canas verdes, pero es porque tú tenías que aprender algo, porque realmente eso estaba escrito, porque tú tenías que venir con esta persona a aprender algo. Esa persona que llega a tu vida no es por casualidad, es por causalidad. Y tienes que seguir con esa persona de alguna manera u otra. Que mañana todo se termine. Bueno, a lo mejor mañana sí, pero ahora tú continúas con esa persona. Y si es una persona nueva que llega a tu vida, es porque tenía que llegar para algo, no por qué, sino para qué tenía que llegar. Estamos claros. Entonces, esto es lo que hay. Vamos a seguir sacando más cartas. Mira otro arcano mayor. Esta persona por justamente por esto impulsada, impulsada por las cuestiones de la vida y el destino. Esta persona se acerca, se va acercando poco a poco a donde tú estás. Repito, pasado, el presente o el futuro. Igual cualquiera de los tres. Eso va. Seguimos sacando cartas. Alguien que quizás en un momento determinado era muy, muy, como un ego muy grande o a lo mejor una persona mal, mal geneada, de mal carácter. Pero esta persona poco a poco se está alineando. Puedes tener la seguridad. Vienen mensajes para ti de la parte de esa persona. Quienquiera que sea, vienen mensajes para ti. Y aquí estamos viendo. Mira, aquí está la persona. Está regresando. Y también podría ser esa persona nueva que pueda llegar a tu vida con muchísima materialización. Vienen materializaciones para ti y para la relación. Voy a tapar esto porque es un desnudo. Con muchísima esperanza está llegando esta persona. Quiere llegar, mejor dicho, esta persona con muchísima esperanza. Y mira, oye esto. Mira qué belleza. Mira a lo que viene esta persona. Tú todavía lo estás dudando. Tú todavía estás dudando que hay posibilidades. Porque ya con estas cartas, estas dos primeras cartas, ya me hablan definitivamente de lo que viene. Esto es por ley divina. Digamos que se abren los caminos. Pues, como decir, todo está hecho para ti. Todo está dado. Se abren los caminos. Se abren las compuertas. Y esta persona o esta energía empieza a fluir hacia donde tú estás. Hacia esto. A lo que quiera. Pero claro, como siempre lo digo, no podemos olvidar que está tu libre alberdrío de por medio. Y que si tú quieres que esto se dé, pues se dará. Si tú no quieres que se dé, no se da. Pero esto es lo que hay. Esto es los caminos abiertos. Se están dando porque ustedes, de una manera u otra, no terminaron de vivir lo que tenían que vivir. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que hay este acontecimiento para ti. Seguimos sacando más cartas. Mira, con muchísima ilusión. Mira qué cartas. Cartas muy bonitas de copas. Y mira, alguien que está muy seguro, muy claro, lo tiene claro a lo que viene. Y te digo, no tienes que ir a buscar a esa persona. Esa persona va a ir a buscarte. Es lo que te digo. Esa persona va a ir a buscarte. ¿Y sabes por qué? Otro arcano mayor. Porque esta persona no ha dejado de conectarse. Su Wi-Fi está prendido las 24 horas del día, siete días a la semana, 365 días a la semana para contigo. Es alguien que muy a pesar de que tú no veas que esta persona te busca o te llama, estás en su mente todo el tiempo. Y esto, vuelvo y repito, mira, ya es el juicio el que está interviniendo acá en esta situación. ¿Y cómo salen cartas de arcanos mayores? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y con estas siete. Esta persona definitivamente ya para cerrar esta lectura, esta persona quiere entrar de nuevo y recomenzar desde cero. ¿Ok? Vamos a seguir sacando. Voy a sacar aquí una cartita de estas, de estas que dicen que quiere, que siente y que piensa. Vamos a ver aquí. Vamos a sacar una para ti. Vamos a ver entonces para ir, vamos a decir, para complementar esta lectura, ¿sí? Y dice, siente mucha empatía por ti. Siente mucha empatía por ti. Es verdad. Es una persona que ahí está. El amor está en el aire. Es así como de esos amores que no queda otro remedio, sino volverse a juntar, ¿no? Es como decir de esos amores que, que matan, pero no se mueren. Como dicen, si me matan, yo me muero. Hay alguien que dijo eso por ahí. Si me matan, yo me muero. No, no, mira, igual esta persona, aunque traten de matar ese amor, ese amor no se muere. Alguien del pasado te aclama. Y oiga, oígase bien, ¿qué fue lo que yo te dije anteriormente con respecto a esta carta? Que esta persona quería comenzar desde cero. Y aquí me lo están verificando. Comencemos desde cero. Comencemos de nuevo desde cero. Entonces, mi gente, fíjate, fíjate, a lo mejor, yo diría, ¿no? A lo mejor, ni siquiera esa persona sabe lo que le espera. A lo mejor esa persona está haciendo su vida normal, tranquila, sigue su vida, trabajando, ¿qué te digo? Haciendo de tripas corazones, como dicen por ahí, viviendo cada día, el día a día, tú también por tu lado, sin sospechar que el destino le tiene preparados a ustedes esta nueva, esta nueva oportunidad. Así que alguien del pasado te aclama, comencemos desde cero y todo porque todo por ley divina. Así que ahí te estoy dejando pues con esa lectura. Vamos a ver mañana qué sucede, qué nos puede deparar mañana una nueva lectura para ti. Así que ahí nos estamos viendo. Te pido que por favor te suscribas al canal, que le des un like y que compartas este video, ¿sí? Nos estamos viendo. Un besito. Bye-bye.